En realidad, Señor, dijo el mensajero, con alguna reserva. Narón se quedó atónito. Ni poco ni mucho. ¿No tienen siquiera una estación espacial? Todavía no, Señor. ¿Dónde realizan las pruebas y las explosiones? En su propio planeta, Señor. Hola, soy Vicky. El día de hoy estamos viendo el subgénero de ciencia ficción. El cuento, Haznos estúpidos, de Isaac Asimov. ¿Quieres saber más de este? Te invito a leerlo. Te invito a leerlo. Te invito a leerlo. Te invito a leerlo. Tiene que leerlo.